Vamos a tener en cuenta, vamos a orar por aquellas personas que han pasado por desilusiones, por pérdidas, por aquellas personas que han pasado por situación de tensión con otra persona y que ha generado dolor en sus almas. Vamos a pedir a San Gabriel para que ellas tengan esa capacidad de lograr a través del apoyo, del ayuda de San Gabriel, esa armonía, esa paz espiritual que ellas, por supuesto, necesitan en sus existencias. Vamos a orar, vamos a proclamar la vida, la alegría, que nosotros tengamos la capacidad de que a pesar de las vicisitudes que nosotros tengamos en la existencia, podemos seguir adelante, podemos echar adelante, a pesar de la tristeza, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, con San Gabriel, podemos seguir adelante, con su compañía, con su ayuda, podemos continuar. San Gabriel, cuando trajiste la buena noticia a María sobre el nacimiento de Jesús, tú la saludaste con las palabras, alégrate, Dios va a hacer algo maravilloso en tu vida. Él te eligió para desempeñar un papel importante en aquel maravilloso acontecimiento. Tú eres el ángel de las buenas noticias, el que trae noticias de felicidad y de alegría. Te pido que intercedas ante el Señor por mí, para que pueda experimentar la paz y la alegría que Dios desea para mí. Cuando me sienta desanimado o preocupado, ayúdame a tener gran confianza en el Señor. Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Ayúdame a tener siempre una gran confianza en el Señor, sabiendo que todas las cosas son para bien de todos aquellos que aman a Dios. Amén, amén, amén. Suplicamos a San Gabriel que nos conceda fortaleza, nos conceda paz espiritual y pedimos también por quienes pasan por momentos de tristeza, quienes sienten la soledad en sus almas. Pedimos a San Gabriel que nos conceda la alegría que nosotros necesitamos en nuestra vida, que aleje de nosotros la tristeza, que aleje de nosotros esa subestimación que a veces sentimos, que nos conceda a nosotros, San Gabriel, ese firme deseo de sentirnos bien con nosotros mismos, de sentirnos en armonía, de sentirnos en paz, de sentir esa alegría que viene de la Santísima Trinidad, de sentir esa alegría que viene cuando tenemos buenas relaciones con los demás. Pedimos a San Gabriel que nos vaya ayudando a todos poco a poco a lograr esa armonía, esa paz, para ser mensajeros de alegría. San Gabriel, tú que trajiste la buena noticia de salvación a María, ayuda, inspira y consuela a los mensajeros del Evangelio en todo el mundo. San Gabriel, que actuaste como el mensajero de Dios, interviene con tu protección para que la luz del Evangelio llegue a todos los pueblos. San Gabriel, tú que fuiste el heraldo de Jesús, camino, verdad y vida, intercede por nosotros para que lleguemos al cielo a cantar el himno de la gloria a la Santísima Trinidad. Amén. La vida es el don más maravilloso, más hermoso que nosotros tenemos. La vida tenemos que vivir y ayudar a otras personas también a vivir. Esa es la gran consigna que nosotros debemos mantener en nuestra vida. Tenemos que lograr, tenemos que hacer todo lo posible en nuestras familias de mantener la cultura de la vida. Cultura de vida es el nacimiento. Cultura de vida es ayudar a otro a lograr la armonía, la paz, la alegría. Cultura de vida es apoyar al otro con medicamentos, insumos y alimentos cuando éste pasa por situaciones de dificultad. Cultura de vida es hacer todo lo posible por lograr en lo personal la armonía, la alegría, la paz y la libertad. Esto vendría a ayudarnos, nos ayuda a nosotros que podamos vivir dando lo mejor de nuestra existencia. Y por ello pedimos de una manera especial por aquellas personas que intentan suicidarse, aquellas personas que quieren quitarse la vida. La vida es muy bonita, la vida es hermosa, la vida es especial. ¿Quién no pasa por situaciones difíciles en su vida? Díganme ustedes, ¿Quién no pasa por momentos de sentirse solo, de sentirse triste? ¿Quién no pasa en algún momento de su vida por alguna deuda? ¿Quién no pasa en algún momento de su vida problemas, tensiones con otras personas? ¿Quién no pasa en su vida por situaciones de dolor, de sufrimiento? ¿Quién no pasa? Estos no son motivos para quitarnos la vida, sino más bien para pedir ayuda a Dios, pero también para luchar nosotros mismos, mantener ese ánimo, mantener el ánimo, un ánimo positivo, que pueda ayudarnos a continuar adelante, que pueda ayudarnos a continuar viviendo. Y por ello rogamos en este momento para que desaparezca esos anhelos de quitarnos la vida, que desaparezca totalmente. Pedimos al Señor por aquellas personas que se quieren suicidar, que tienen la intención de quitarse su vida. Vamos a orar por ellos, vamos a pedirle al Señor más bien que a todos nos bendiga y que siempre nosotros tengamos esa capacidad de escucharnos entre unos a otros, para apoyarnos, para ayudarnos, para consolarnos, que nosotros seamos apoyo para los demás. Hay muchas personas que se quieren quitar la vida por cualquier cosita mínima, en cambio hay otros que pasan por serias dificultades y están deseosos de seguir adelante. ¡Oh, glorioso Arcángel San Gabriel! Llamado Fortaleza de Dios, Príncipe entre los Espíritus Celestiales, que mereciste ser escogido por el Altísimo para anunciar a la Virgen María la encarnación del Verbo Divino en su seno purísimo. Ruega a Dios por nosotros pecadores para que conociendo y adorando ese misterio inefable aquí en la tierra podamos disfrutar los beneficios de la redención para siempre en la gloria celestial. Amén. Para todos ustedes que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y les acompañe en todo momento. Amén.